Si estabas buscando Daniel Pantalones Casuales, mira este especial video de sus mejores productos en superventas. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Daniel. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de Daniel. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, disponible ahora en Amazon. Número 5, también por Daniel. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, un gran producto que deberías tener. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 10, este es uno de nuestros productos. Número 11, suscripción. Número 11, flipos. Número 11, os presqueo. Gracias por ver el video.